Bueno, vamos a hacer el sorteo. Aquí tenemos al señor árbitro. Buenas tardes. Miguel Pedrujo Jiménez. Pedro Ujo. Pedro Ujo. Ah, esto es una U, ¿no? Pedro Ujo. Ujo, Ujo. Vaya apellido, tela. Gallego. Miguel Pedro Ujo. Pedro Ujo Jiménez. Va a hacer el sorteo ahora mismo. Nos lo hemos juntado. ¿Cuántas dupletas aquí, amigos? ¿Cuántas han sido? Ojo al dato. 49 dupletas. Y no está mal, ¿eh? 98 jugadores. No lo hemos puesto aquí, ¿eh? Contra el cáncer. Ole, ole y ole. No, no, si está saliendo. Si está saliendo. Está saliendo, amigo. Ahí tenemos. 49 equipos. Aquí en el Club Betanga Bigastrin. Cejín, Murcia. ¿Cómo se llama el paseo este? Aunque lo organiza lo sabrá, que nosotros somos foraceros. ¿Cómo se llama el parque? Hay alguno por aquí. ¿Qué? 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 Un sitio maravilloso para practicar la petanca, aquí todo preparado, nada de yeso, con hilos, las pistas están con hilo, muy bien, y nos van a juntar aquí 100 personas esta tarde jugando aquí. Os han venido personas aquí de Calasparra, de aquí de Cejín, de toda la zona de Murcia, de Albacete, de Elche, Alicante, os han venido todos los sitios. Juan de Dios, estamos realizando el sorteo, ya lo estoy viendo, Juan de Dios, no está mal la cosa, nos hemos juntado 49 equipos, no está bien, 98 personas aquí por la causa, contra el cáncer, muy bien, esto es un éxito, es un éxito. Te han venido personas de Calasparra, de Cejín, de aquí, de toda la zona de Murcia, de Albacete, yo estaba escuchando de Enche, de Alicante, de todos los puntos, de aquí, de todas estas zonas de por aquí cerca, como la gente, estamos muy agradecidos, no sé qué decirte. Sí, de verdad, ¿no? Estás contento, ¿no? Estás contento. Aquí el presidente del club de tanque, Vigastri, Vigastri, de aquí, de Cejín, Murcia, y está muy contento porque el hombre lleva luchando para hacer este torneo, lleva mucho tiempo buscando colaboradores, buscando para poder hacer un torneo que esté en condiciones para lo que está luchando, por la causa, contra el cáncer. Siempre por lo mismo, y con esto ni quien termine, y toda la ayuda es poca, y hacemos lo que podemos. Juan de Dios, tú me dijiste a mí, Jai, vas a poder, digo, si estoy bien, ahí me tendrás. Y es un hombre de palabra y ya está aquí. Y aquí me tienes. Y yo te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias, yo veo insatisfecho. Bueno, estoy contento de ver cómo ha venido la gente a participar, ha venido mucha gente. La alcaldesa está aquí. Muy bien, vamos a ver si nos juntamos allí, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Minuto silencio, vale, gracias.